Mami, tú estás bien, hot, 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 mami, tú estás bien, hot, mami, tú estás bien, hot, mami, tú estás bien, hot, la mente. Yeah, prendete, ponte esa rica explícita, no recrimina, pedaste, vaina ilícita, para ti yo tengo toda la lírica, así que no te mierdas la rigidez, pero shhh, la Tifa me contó, que vino otro manga y pantalón te rompió, Razz, así que ya deja el show, que tú sabes que la mente te lo hace con flow. Y hasta el piso, quiébrate, muévete, que tú y yo vamos a romper el piso, ponte maniática, que tú eres dura y no plástica. Y hasta el piso, quiébrate, muévete, que tú y yo vamos a romper el piso, ponte maniática, maniática, esta noche vamos a romper duro hasta el bar, Haciéndolo los dos con el boom del bao, me dices que varios manes en la peli se han quedado, Pero yo estoy cool relajado, porque tú no me intimidas, si esto es cuero enseguida, aunque otro penetro, sigo siendo el killa, En la cancha como un 10 plasmao, como más dedo veste porque muevo callao, 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 la Yale no quiere manes de bocao, callao, 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 Así que esta noche tú y yo hasta el piso, quiébrate, muévete, que tú y yo vamos a romper el piso, ponte maniática, que tú eres dura y no plástica. Ya está el piso, quiébrate, muévete, que tú y yo vamos a romper el piso, ponte maniática, maniática, esta noche. Mami, tú estás bien, hot, mami, tú estás bien, hot, mami, tú estás bien, hot, hot, hot Mami, tú estás bien, hot, mami, tú estás bien, hot, hot, hot Desde el 1 al 10 yo te pongo un 100 Y en la J o un Metrobús tú eres como un tren Tu pompa me pegó duro como un tonka Vamos a darle duras pa' que la cama se rompa Ahí, mueve el odio de un lado pa'l otro Ese ki me tiene el pantalón roto ¿Qué hace que yo parezca un loco? Y quiera comerme tu... Callao, callao, callao La yale no quiere más le debucao Callao, callao, callao Así que esta noche tú y yo hasta el piso Quiébrate, muévete que tú y yo vamos a romper el piso Ponte maniática que tú eres dura y no plástica Hasta el piso Quiébrate, muévete que tú y yo vamos a romper el piso Ponte maniática, 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 cac You know Cuando los hermanos coreotos se juntan Siempre sacan vainas feas y horribles que no se ríen con nadie Hey yo, R-T-Fat, la marca más grande La mentalidad con legalidad, mi ser Hey yo, Nayo Toma nota y pon atención Este año es nuestro, así que ponte tu bote, tu camuflaje Que tú sabes que venimos al mar Mademamusic.com.pa Aprendete esa ¿Tú sabes cómo se llama el de ritmo? Baga dash Así que cúbrete que viene tu lash Baga dash Gracias a todos por el apoyo sin condición La música es un trabajo pero todos lo hacemos de corazón La bella salto Dando la pureza You know la mente Gabriel la mente Hey, Nayire Bermusic Tú, tú, tú Tú eres mi brother, ok Tú eres mi brother Tú eres mi brother Tú eres mi brother Tú eres mi brother